... Amigos de Playpro, nos encontramos en el heroico colegio militar para llevar a ustedes el encuentro de Liga o FAMO, categoría intermedia, enfrentándose esta tarde el equipo visitante vietnamitas de Prepa 9, contra el equipo local Aguiluchos del heroico colegio militar. Se ha realizado la ceremonia de capitanes y en unos segundos estará todo listo para dar inicio a este partido. Y es el equipo de vietnamitas quien va a recibir la patada de salida, que estará a cargo de Aguiluchos. En el silbatazo y a dar la patada el equipo local. Buena patada, bota y ya hay fildeo por parte de vietnamitas, empieza a avanzar, encuentra camino para llegar a la yarda 25. En primera oportunidad por el lado izquierdo el equipo de vietnamitas y el jugador defensivo de Aguiluchos alcanzando a sacarlo del terreno de juego, pero con el avance que tiene es suficiente para el primer 10. Problemas con la entrega de balón y eso aprovecha el equipo del colegio militar para llegar y detener atrás de la línea de golpeo. Un acarreo por el centro y consiguiendo unas 5 yardas, recuperando algo de las yardas perdidas en la jugada anterior. En escopeta el mariscal tiene tiempo, busca el pase es corto por el lado izquierdo completo, empieza a avanzar, ya tiene primero 10, cruza medio campo, llega hasta la yarda 35. Primera oportunidad, y esta vez no sale la jugada, detienen al mariscal atrás de la línea de golpeo, perdiendo 3 yardas, será segunda, 13 por avanzar. Pase lateral por el lado izquierdo completo, pero de inmediato llegan a detenerlo, no lo taclean pero ya suenan los silbatazos, perdiendo otras 3 yardas, será ahora tercera oportunidad, 16 por avanzar. Jugada ahora por el lado izquierdo, busca por quien la jugada está rota y lo alcanzan a detener, pero la pérdida de yardas no es significativa. Jugada, primera oportunidad, entrega la optativa y el avance es de unas 4 yardas, quizás 5 yardas de ganancia en la jugada. Jugada, cuarta oportunidad, el centro un poco alto, tiene problemas para hacer el despeje, lo están deteniendo, perdiendo otras 15 yardas. Posición inmejorable para el equipo Aguiluchos del heroico colegio militar, con primero 10 en la yarda 25 del terreno de PREPA 9. presiona al mariscal y lo detienen la bola quedó suelta y ya hay los silbatazos que indican que la jugada ha terminado será cuarta oportunidad muy largo yardaje para avanzar y será jugada obligada de despeje para el equipo de vietnamitas muy buenas noches vengan todos ustedes nos encontramos aquí nuevamente el día viernes para celebrar otro encuentro de la temporada regular de nuestro nuevo campo entre aguiluchos y vietnamitas y pase rápido, completo la indicación es que es incompleto me parece no fue suficiente el avance y ahora es primera oportunidad para el equipo de vietnamitas pase por el lado izquierdo completo hasta medio campo que llega con el balón el jugador de vietnamitas por supuesto es primero y diez cuarta oportunidad para el equipo de aguiluchos dos yardas para avanzar rola por el lado derecho jugada personal del mariscal y está avanzando está quedando muy cerca de la línea de primero y diez y se va a jugar la cuarta oportunidad en escopeta pero suenan los silbatazos interrumpiendo la jugada hay un tiempo fuera solicitado por parte del equipo de aguiluchos segunda oportunidad son más de quince yardas para avanzar para el equipo de aguiluchos rola por el lado derecho el pase es es incompleto pero hay un pañuelo en el terreno de juego quizá un golpe contra el mariscal por la zona donde cayó ese pañuelo el día es el día de hoy un día de hoy el día de hoy Buen fildeo por parte del equipo de Aguiluchos Y el regreso hasta la yarda 27 De ahí vendrá Aguiluchos con primero y 10 Y será tercera oportunidad Serán 10 por avanzar Con el máximo avance llegó a la línea original de golpeo Balón en medio campo En escopeta la formación Rola por el lado izquierdo Busca por donde No alcanzan a contactar Pero lanza el pase que queda demasiado largo Incompleto Será cuarta oportunidad 10 por avanzar Y me parece que vendrá a jugársela el equipo Ya entró el pateador Segunda oportunidad 10 por avanzar Pase lateral completo Y rápidamente llegan los jugadores defensivos A detenerlo incluso atrás de la línea de golpeo Y se juega primera oportunidad 10 por avanzar Para el equipo de Aguiluchos En escopeta el mariscal Rola por el lado derecho Empieza a avanzar Y no consigue mucho El lado tiene la defensiva de Prepa 9 Segunda oportunidad Es una yarda para avanzar Y consigue el avance Ahora sí tiene el primer 10 El equipo de Aguiluchos El castigo marcado en el terreno de juego Le da el primer 10 automático Al equipo de Aguiluchos Con la posición del balón En la yarda 40 Una optativa por el lado derecho Consigue 5 Consigue 10 Y está alcanzando otro Primero 10 Y se juega cuarta oportunidad A despejar el equipo de Aguiluchos La patada es bloqueada En la jugada hay un pañuelo La bola la recupera el equipo de Aguiluchos Y son dos puntos Para el equipo de Prepa 9 Y es tercera oportunidad Son 12 por avanzar Para el equipo de Aguiluchos Por el lado izquierdo Intentaba desplazarse al mariscal Es detenido Y vuela un pañuelo Al final de la jugada El castigo fue contra el equipo de Aguiluchos Que ahora tienen segunda oportunidad Y más de 20 yardas por avanzar Por el centro el mariscal Intentando el avance Y consigue unas 10 yardas Pero aún lejos del primer 10 Aguiluchos nueve de la línea Se prepara para empezar la jugada Tercera oportunidad Siete para avanzar Para atrás el mariscal Aguiluchos sobre él Lanza el pase Pero queda corto el envío Queda cuarta oportunidad En tercera oportunidad Ocho yardas por avanzar Para Aguiluchos Inicia el brevac Tiene el balón En mariscal con la pelota Presión sobre él Salió por piedras Pero solo alcanza a conseguir una yarda Y ahora es primera oportunidad Balón en la yarda 35 Aguiluchos al ataque Una escopeta recibiendo el balón Y haciendo la jugada personal Pero la bola quedó libre Y ahora Un jugada rota por el lado izquierdo Lo intentan Consiguiendo acaso Padre yardas En la jugada existió un castigo Que deja Aguiluchos con tercera Y más de 15 por avanzar El pase completo Y parece que ahora sí Va a tener el primer 10 El equipo de Aguiluchos Y ahora es tercera oportunidad Son cinco por avanzar Nuevamente la optativa Esta vez por el lado derecho Y el avance Consiguiendo unas tres Quizá cuatro yardas Una reversible Y consigue un gran avance Consigue Casi llegar al primero Y es Quizá un par de yardas corto Es segunda oportunidad Son unas cuatro por avanzar Para el equipo de Vietnamitas Una escopeta del mariscal Disparo Y el pase Lanzado con premura Es incompleto Primera oportunidad Para el equipo de Vietnamitas Ya en la línea de golpeo La línea de fusión se prepara Ya en fusión Y primera oportunidad Para Vietnamitas Y es por avanzar Jugada del mariscal Esquiva Un primer contacto Un segundo contacto Y alcanza a sacar Unas seis Siete yardas Un avance Un avance Tercera oportunidad Y cinco yardas por avanzar Inicia la jugada Porque el mariscal Creción sobre el mariscal Y ya lo tiene Alcanza a lanzar el pase Y que alcanza a ser completo Consigue el primer diez Segunda oportunidad Cinco para avanzar Para el equipo de Vietnamitas Presiona el mariscal El pase Es incompleto Inicia Vietnamitas Primera oportunidad Para Vietnamitas Un acarreo Y consiguiendo Unas cinco yardas Y viene en cuarta oportunidad Y viene en cuarta oportunidad A jugarse la patada De despeje Por parte de Aguiluchos Va a ser una patada Muy corta Corta la patada Y abandona el terreno En la yarda 20 Y se juega Tercera oportunidad Nuevamente Esta vez Con pase El equipo de Prepa 9 Incompleto el envío Segundo y gol Nuevamente por el centro Pero la defensiva De Aguiluchos Haciendo su trabajo Impidiendo el avance Dos minutos de De juego En el reloj De este segundo cuarto Amenazando con anotar El equipo de Prepa 9 Versus jugada personal Del Mariscal Consiguiendo Un par de yardas Segunda oportunidad 10 yardas Para avanzar Para Prepa 9 Una escopeta Apreció nuevamente Sobre el Mariscal Sale por piernas Por el lado derecho Y logra doblar la esquina Ya lo atachean Pero consigue El primer gol Balón hacia la yarda 5 Y primera oportunidad 10 para avanzar El balón en la yarda 20 Presión Una jugada por tierra Del lado izquierdo Tercera oportunidad En movimientos anticipados La jugada Se realiza El paso es completo Jugada gratis Que le da el avance A Prepa 9 Hasta la yarda 20 Segunda oportunidad Son unas 6 yardas Para avanzar Para el equipo De Aguiluchos Por el centro Consiguiendo Una yarda Solamente Debido al Atinado Trabajo defensivo De Prepa 9 Primera oportunidad Para el equipo De Aguiluchos Sale por piernas El mariscal Consiguiendo unas 5 yardas En primera oportunidad Todo listo Para dar inicio A la segunda mitad De este partido Aguiluchos El heroico Colegio Militar Recibiendo la visita De vietnamitas De la Prepa 9 A dar la patada De salida A estos últimos Esperando Del chivatazo Y ahora sí Sale la patada Problemas con el Tildeo Ya levanta la pelota Empieza a avanzar Buscando Por el mundo Buscando El gocito Y llegando Con la pelota Hasta la yarda 35 Y no va a sacar Jugada alguna El equipo De Aguiluchos Con en rodilla Al piso Y este Que va a acabar El tiempo De esta primera mitad Vámonos al medio tiempo Y regresamos Con las secciones Del tercer cuarto Nueva oportunidad Para el equipo De Prepa 9 El envío Nuevamente Hacen a la notación Incompleto Y se juega Cuarta oportunidad Son tres yardas Para anotar Para el equipo De Prepa 9 Presión Sobre el mariscal Rola por el lado derecho Lanza el envío Es incompleto No logra Anotar El equipo De Prepa 9 Y ya se lo quedan Unos Treinta segundos En el reloj De esta primera mitad Una interferencia De pase Contra Contra el equipo De Aguiluchos Deja abiertas Vietnamitas Con primera y diez Y el balón En la yarda Cuarenta Del campo De Aguiluchos Pase Al centro Completo Y es bueno Para otro Primero y diez El avance Primera oportunidad Prepa 9 Y es una mitad Vietnamitas Vietnamitas En el ataque En formación Escopeta El mariscal El mariscal El pase es incompleto El pase es incompleto El pase es incompleto Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí La cuarta oportunidad De la patada De despeje Quique en la yarda Treinta y cinco El fin de onda Treinta y el avance Por el lado izquierdo Del equipo De Prepa 9 De grande Hasta la treinta y cinco Aproximadamente Se vendrá Con primera y diez Diez Y será cuarta oportunidad Y a despejar El equipo De Aguiluchos Tercera oportunidad Cuatro por avanzar Para el equipo De Aguiluchos Jugada de pase Presiona el mariscal Gol sale Por el lado izquierdo Del lado derecho Finalmente Le hacen perder Yardas Primera oportunidad De diez Para avanzar Para el equipo De Aguiluchos Que tiene el balón En la yarda Treinta y cinco De su propio terreno Jugada Jugada Y no logra Ningún avance Al contrario Está perdiendo Cerca de Diez yardas En la jugada El equipo De Aguiluchos Nuevo casillo Contra Viet Tamitas Los deja Con cuarta oportunidad Muy, muy largo Yardaje Para avanzar Y vendrá El despeje Ya en la línea De control El equipo De Aguiluchos En la yarda 40 Se va a centrar Ese balón La patada Es buena Problemas Con el fildeo Y alcanza A proteger Ese balón Que podía Que parecía Que daba libre Vamos a ver Si sí Listas para la jugada El equipo De prepa Nelectro El balón Ya lo tiene Presiona Mariscal Lo persiguen Velo por el lado Izquierdo Y ya lo están Tateando Y lo están Haciendo perder Otros Cinco yardas Y hay otro pañuelo En el terreno De juego El castillo El castillo Esa vez Se marca Contra el equipo De vietnamitas Que ahora Quedarán Con tercera oportunidad Y más de 20 yardas Por avanzar Por avanzar El movimiento Fue marcado Con pase Incompleto Será segunda oportunidad 10 por avanzar Para prepa 9 Presiona Mariscal Buscando Lanza el pase Sale desviado El envío Es incompleto Pero además Hay pañuelo En el terreno De juego Primera oportunidad Para prepa 9 La yarda Vincla en el balón Pase Tortipa Completa Perdiendo yardas En la jugada El equipo De prepa 9 Entrega la optativa Ahí por el lado derecho De el avance Otras 10 yardas Poco más Para otro Primero 10 Del equipo Aguiluchos Primera oportunidad Para Aguiluchos El balón Cerca de medio campo Una carrera Por el lado izquierdo Muy buen avance Consigue Casi 15 yardas Por supuesto Tiene otro Primero 10 Y el balón Ya está colocado En la yarda 42 41 Del campo Que defiende Propa 9 Cera oportunidad De unas 15 Para avanzar Pase Completo Y muy cerca De la línea De la línea De primero Y 10 Ahora si se juega La segunda oportunidad Para el equipo De Aguiluchos Un carrero Por el centro Y avanzando El jugador De Aguiluchos Consiguiendo Unas 5 Unas 5 Unas 5 Claro ejemplo De que en deporte No hay diferencia De la línea Va a ser segunda oportunidad 18 Lardas Por avanzar Una vez más Pedimos a la tribuna Que evite el uso De silbatos O cualquier otro tipo De objetos Semejantes Ya que esto puede Reperfundir En el desarrollo Del juego En los controles Inicia la jugada Tal vez va a hacer Una carrera Ahí es Esta crea Del corredor Tal parece Unas 6 En la segunda oportunidad No consigue avance El equipo De prepa Nueva Son jugadores Novatos En el fin En los días Los cuales Iniciando Las acciones Del cuarto Cuarto El equipo De prepa Nueve Al ataque En primera oportunidad Consiguiendo Par de yardas Cuarta oportunidad Para el lucho Este es el avance Van a hacer Un intento De gol de campo Desde la yarda 32 Estará pateando La pelota Para intentar El gol de campo El centro Con problemas La patada Con dificultad Es mal El intento De punto Extra El intento De gol de campo Y vendrá A la ofensiva Nuevamente El equipo De Jep Pinitas Será Tercero Por final Son Hecho Por avanzar Para el equipo De Agilichos Por el lado Derecho Buscando Sale Por piernas Mariscal Dejándose Dejándose Ir con todo Y Llegándose A unas dos yardas Agilichos Agilucho 90 En la línea Inventiva Agilucho Y es Por el lado izquierdo Se desarrolló La jugada Buen Tacleo Mariscal Y Larga Mancha Es de una yarda En la yarda 30 El galón Para el equipo de Agiluchos Dónde conseguir La primera Notación De la noche Inicia la jugada Empieza la carrera Ahí Está claro Puedo hacer Que Primero Puedo hacer Para ganar Finalmente Cinco De Tantra Que Otra Nación Y Sobre todo Este movimiento Puede ser Adictivo Para el equipo Vamos a ver Si logra Aprovechar Esta oportunidad Que tiene 11 yardas Y Ya Para Primero Y diez Abuelo En la yarda Once Una jugada Retardada El aso Por su Alimento Mariscal Y Está Consiguiendo Apoy Tienes Llegar En la línea De golpeo En segunda oportunidad Rola Por el lado Derecho Mariscal Lanza El pase Es Completo El envío Y Va a Tenir Primero Y diez Primera Oportunidad Para Agiluchos Balón En la yarda Treinta Engaño Y Por el lado Y Por el lado Una jugada El pase Completo Incompleto Finalmente El equipo De aquí Vienen para Nosotros A prepararnos Para la jugada Cerca de la yarda Cuarenta El equipo De De Vietnamitas Agiluchos Por el lado Y De Agiluchos va a tener excelente posición de terreno el equipo de Aguiluchos y un castigo contra Prepa 9 los pone en segunda y 20 por avanzar un pase por el lado izquierdo incompleto el mariscal lanza el pase que es completo pero rápidamente el jugador defensivo haciendo el tacleo sin embargo el avance me parece que es suficiente no fue suficiente para acercarse al primer 10 jugada de pase el pase es largo y es incompleto cuarta oportunidad para el equipo de Aguiluchos gol aprobado derecho y lo presiona sigue avanzando sigue moviendo las piernas pero Aguiluchos gran avance logra detener el equipo de 10 manitas y regresa a Aguiluchos y regresa a Aguiluchos cuarta oportunidad son unas 8 guardas para lanzar hay un movimiento en falso es castigo contra el hechujo de Aguiluchos pero muy apagado también también vuelve a acomodar a su tercera oportunidad tercera oportunidad dice la jugada va a ser un pase pase por el lado izquierdo es completo pero hay gran avance y vendrá a jugarse cuarta oportunidad largo yardaje por avanzar segunda oportunidad para Aguiluchos segunda oportunidad son 11 por avanzar esta vez rola por el lado izquierdo lanza el pase y es incompleto 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 pase este río nos lleva manteniendo este río el equipo de Aguiluchos cerca de acabar el partido esperemos si el equipo de Aguiluchos lo ofrecía lo ofrecía en mitad del oficial que quedan dos minutos de juego en este partido Aguiluchos con primera oportunidad en escopeta entrega la optativa por el lado derecho encontrando el hueco explotándolo consiguiendo cerca de nueve yardas va a ser segunda y una yarda por avanzar Aguiluchos ahora mal ataque escopeta ahí por el centro intentando pero se carga hacia el lado izquierdo el jugador de Aguiluchos a tener el primero y diez para atrás el mariscal tiene tiempo lanza el pase es interceptado y lo regresa el jugador de Aguiluchos hasta la yarda 30 el pase por el lado izquierdo esta vez es incompleto muy cerca del número de incendio y el equipo de Mientamitas de llevarse esa fase muy cerca seguido ya en los controles primera y diez ya nos para avanzar primera y diez para el equipo de Bietinamitas por el centro del acarreo y consiguiendo unas cinco yardas muy buen avance muy buena serie ofensiva está hilando el equipo de Bietinamitas el pase esta vez es completo por el lado derecho pero el balón lo lleva por el lado izquierdo el patrío en la yarda 35 alcanzando a defender evitando una posible anotación el equipo de Aguiluchos pero el momentum lo tiene el equipo de 10 Mientamitas el pase completo por el lado izquierdo y consigue el primer diez es el jugador de Aguiluchos el balón da en territorio del campo creciendo Prepa 9 pase por el lado izquierdo es completo son cinco yardas de Aguiluchos jugada sin rumen dado que estamos en los últimos segundos de este partido entrega la optativa y consiguiendo el primero y diez el equipo de Aguiluchos balón en la yarda 35 es primera y diez para Aguiluchos acercándose a zona de gol de Aguiluchos una carrera y esta vez el tacleo detrás de la línea de Alteo quizás sobre la línea de Alteo y la segunda y diez para avanzar finalmente se acabó el tiempo reglamentario con el marcador cero por cero lo cual implica que se van a jugar series extras y se está definiendo qué equipo va a tener la primera posesión del balón en estas series extras y finalmente se va a decidir en series extras el volado lo gana el equipo de tropa 9 que van a tener la primera serie de estas series extras primera oportunidad consiguiendo unas tres yardas en segunda oportunidad consiguiendo otras tres yardas tercera oportunidad son unas cuatro yardas por avanzar el balón en la yarda diez y nueve presiona el mariscal sale por piernas y consigue el primero y diez llegando hasta la yarda diez primero y diez presión en pase es incompleto segunda oportunidad más diez para avanzar el centro un poco bajo tres un sobre el mariscal y lo están deteniendo atrás de la línea de goytero en la yarda veinticinco será tercera oportunidad y ahora más de veinte yardas por avanzar la línea la línea defensiva la línea defensiva de la línea defensiva y lo está por el lado derecho alcanza a lanzar el río pero es incompleto que la defensa Y es tercera oportunidad para el equipo de Aguiluchos Ahora 15 yardas por avanzar Intentando por el lado derecho Pero cuando persigue 5 yardas Será cuarta y 10 Pase completo por el lado izquierdo Y llevando el balón hacia la yarda 10 Dentro de la yarda 10 Consigue el primer gol el equipo de Aguiluchos Por el lado izquierdo la carrera Pero no entrenado Ahora el segundo hay gol Pero el balón es la 12 Esta vez consiguiendo la 1 yarda Tendrá el tercero oportunidad 11 Hacia la zona de anotación Esa anotación Y de esta forma acaba el partido En series extras La victoria es del equipo de Aguiluchos Del heroico Colegio Militar Todo resta El saludo entre los equipos Y con esto me despido Y les digo hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!